Como esta canción que se llama Mi Amor Secreto Si quieres te quiero yo Y tú me dices amor Que debemos esperar Y aunque no quisieras tú Te diría también Deja el tiempo pasar Pero estoy lleno de ti De la cabeza a los pies Desde mi alma a mi mente Y ahora me tengo que ir No sé qué va a ser de mí Hasta que yo vuelva a verte Voy a esperarte Hasta que me quede un soplo de vida Voy a quererte Porque estoy enamorado de ti Voy a pensarte Cada minuto, cada instante Voy a soñarte cada noche Aunque estés lejos de mí Voy a besarte Porque tus besos los llevo prendidos Voy a besarte Porque tu piel se ha quedado en mi piel Yo voy a extrañarte Cuanto te echaré de menos Porque tú, tú mi amor secreto Eres ya parte de mí Si quieres tú, quiero yo Y tú me pides que no, que no te olvide jamás Y aunque no quisieras tú Y aunque no quisieras tú Dime qué puedo yo hacer Para llegarte a olvidar Pero estoy lleno de ti De la cabeza a los pies Desde mi alma a mi mente Y ahora me tengo que ir No sé qué va a ser de mí Hasta que yo vuelva a verte Voy a esperarte Hasta que me quede un soplo de vida Voy a quererte Porque estoy enamorado de ti Voy a pensarte Cada minuto, cada instante Voy a soñarte cada noche Aunque estés lejos de mí Yo voy a besarte Porque tus besos los llevo prendidos Voy a arrasarte Porque tu piel se ha quedado en mi piel Y voy a extrañarte Cuanto te echaré de menos Porque tú, tú mi amor secreto Eres ya parte de mí Voy a esperarte Hasta que me quede un soplo de vida Voy a quererte Porque estoy enamorado de ti Voy a pensarte Cada minuto, cada instante Voy a soñarte cada noche Aunque estés lejos de mí Voy a besarte Porque tus besos los llevo prendidos Voy a estrellarte Porque tu piel se ha quedado en mi piel Muchas gracias